Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los futuros del índice Dow Jones para el día lunes 19 de noviembre de 2018. En el gráfico diario, en el cual el precio cotiza 25.422,50 el índice más que el precio, ese es el precio del índice justamente, y en el gráfico diario comienza una recuperación de corto plazo que tiene su primer objetivo en la zona de 25.550 puntos por encima del cual se ubica 25.704 puntos. Los soportes 25.209 puntos, 25.055 y 24.939 puntos, un 61.8% del alza anterior que ahora comienza a diluirse para comenzar a configurarse, vamos a ver si lo podemos quitar, un FIBO pero en dirección alcista, tomando en cuenta los últimos máximos y mínimos en esta temporalidad, donde encontramos un 38.2% ya superado en 25.365 puntos y justamente un 50% y un 61.8% en los objetivos alcistas planteados, justamente el gráfico de 4 horas da muestras de un movimiento alcista que puede extenderse a la sesión americana de hoy, sobre todo al quiebre de 25.545 puntos, donde sin escalas prácticamente ya se dirigiría a 25.705, hoy los niveles son similares, tanto al alza como a la baja, en el gráfico de 4 horas y en el gráfico de área, lo cual a veces no coinciden por distintos cierres que tienen, por supuesto, cada vela. En esta temporalidad los indicadores apuntan ligeramente al alza, al momento, en esa dirección, una RSI en zona de equilibrio, pero todavía sin parar pendiente al cisto, el estocástico se ha agotado en su instancia superior. Por eso insisto, necesita quebrar por lo menos 25.550 para extender sus ganancias, pero ha sido notable el movimiento alcista del índice, que ya ganó 660 puntos en muy pocas horas desde la finalización de la sesión del día jueves. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana martes.